Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Nuevamente, una densa y compacta multitud cubre todo el Palacio del Tribunal. Hoy, el gobernador Alvariza habrá de responder a las graves imputaciones formuladas contra él por el director del Semanario de la Tribuna, Abel Portales. Si tuviera que describirles el clima aquí en la sala, diría que es de enorme nerviosismo. Que se espera un debate sumamente recio e intenso. Sin embargo, si hemos de ser objetivos, debemos señalar que al acusado, Tucho Alvariza, se lo ve tranquilo, aplomado, haciendo gala de gran seguridad y confianza y luciendo esa amplia sonrisa tan suya. Pero, atención, ya llega el juez. Va a dar comienzo una audiencia que promete ser dramática y de la que está pendiente la opinión pública de todo el país. Declaro levantado el cuarto intermedio. El tribunal está sesionando. En la audiencia de hoy, el acusado tendrá oportunidad de levantar los cargos formulados contra él. A ese fin, se invita al acusador a resumir y concretar su acusación. Señor Abel Portales. Señor juez, mi denuncia es clara y concreta. Con testigos, con documentos, he probado que Barranca se encuentra casi como al día siguiente de la inundación. En total penuria, sin viviendas, sin servicios, careciendo de todo. Y entre tanto, el pueblo de nuestro país ha aportado más de 500 millones para la prometida reconstrucción de Barrancas. Y no se ha hecho prácticamente nada. El pueblo ha sido estafado. Protesto, señor juez. No me retracto. El pueblo ha sido estafado. Y reclama la investigación y el castigo de los responsables. Se ha despojado a los pobladores de Barrancas de la ayuda que de todas partes llegó para ellos. Se ha estafado a todo el país, a todo el pueblo, que aportó su generosa ayuda para la reconstrucción. Insisto en mi protesta, señor juez. ¿Qué está insinuando la acusación? Exijo que precise el alcance de sus palabras. ¿Me está queriendo acusar de haberme quedado con ese dinero? Bueno, no afirmo que usted se haya beneficiado en su peculio personal, pero... Ah, entonces se retracta. ¿Lo han oído? Se retracta. Pido que quede constancia, señor juez, de que el señor Portales... No me retracto, señor Alvariza. No me haga decir lo que no dije. Aunque usted no se haya beneficiado directamente con esos dineros, aunque no hayan ido a sus bolsillos, eso que cambia. Usted es el gobernador de la provincia. Usted presidió la comisión pro reconstrucción. Usted tenía el deber de controlar para que esa ayuda llegara a sus destinatarios. Y usted no controló. Usted dejó hacer. Usted permitió que un grupo de sus amigos políticos... ¡Protesto, señor juez! Puedo probar, puedo probar que los funcionarios encargados de administrar el Fondo de Reconstrucción son casi todos partidarios y amigos políticos del gobernador Alvariza. ¿Quieren nombres? ¡Aquí los tengo! ¡Se los puedo dar! ¿Ha habido desidia? ¿Mala administración? ¿Ha habido malversación? Probablemente las dos cosas. Pero lo concreto es que la ayuda no ha llegado a Barrancas. Que Barrancas sigue devastada y sin reconstruir. Y vuelvo a advertirle, señor Alvariza, usted tiene fama de ser un parlamentario muy brillante y muy hábil. Pero esta vez no va a arreglar nada con discursos elocuentes. Usted tiene que probar que la ayuda llegó a Barrancas y que Barrancas ha sido reconstruida. Y si no lo puede probar, ante toda la opinión pública del país, usted es culpable. ¡Muy bien, Portales! ¡Bravo, Portales! Concretadas las imputaciones, tiene la palabra el acusado. Señor gobernador Ernesto Alvariza. ¡Arriba, Tucho! Entre las aclamaciones de sus partidarios, se adelanta al estrado el gobernador Alvariza. Señor Alvariza, ¿admite usted los cargos formulados por la acusación? Desde luego que no, señor juez. Los rechazo de plano. Esos cargos son total y absolutamente falsos. ¡Cien, tú, yo! En ese caso, el tribunal lo invita a levantarlos. A eso vengo, señor juez. Pero con pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué se ha hecho con los 500 millones de la ayuda? ¿Qué se ha reconstruido en Barrancas? ¿Dónde fueron a dar la fraza? ¡Los medicamentos! ¡Los alimentos! ¿Dónde están las pruebas? Aquí. Todo este maletín está lleno de pruebas. Sobran pruebas. Aquí está documentado el destino de toda la ayuda. De todo lo que ha sido realizado y distribuido hasta el último centavo. Pero antes de ir a eso, señores jurados, hay algo muy importante que aclarar. Los móviles. Los móviles. Sí, señores jurados. Los móviles. ¿Qué se persigue con esta campaña de falsedades y calumnias contra mí? ¿Por qué se ha maquinado esta infame y canallesca acusación que hay detrás de esta tramoya? Sí, señor juez. Los móviles ¿A qué oscuros propósitos responde mi acusador El periodista Abel Portales? ¿Qué está queriendo insinuar, Alvariza? Usted lo sabe demasiado bien, Portales Hace mucho tiempo, señor juez Hace mucho tiempo Que vengo siguiendo con suma atención Con atención y alarma La prédica de ciertos periodicuchos Como ese semanario La Tribuna Aquí tengo una colección de La Tribuna No hay más que ver los artículos Leer los títulos Desnutrición infantil En nuestro país mueren 50.000 niños por año Analfabetismo Tenemos 3 millones de analfabetos Pero el gobierno se endeuda En 60 millones de dólares Para construir un nuevo aeropuerto de lujo Tierra Esto es muy interesante, señores jurados Muy típico Siempre que aparezca este tema Ustedes entren a sospechar 300 familias acaparan El 70% de las tierras de nuestro país Mientras hay 800.000 familias campesinas Que no poseen un palmo de tierra Etcétera, etcétera Y acaso todo eso no es cierto No es la pura verdad Pero en todo caso ¿Qué tiene que ver? Yo lo estoy acusando de cosas concretas Y usted tiene que probar Que esas acusaciones no son ciertas ¿Dónde fue a parar la ayuda? ¿Dónde está la reconstrucción de Barrantes? Tengo miles de pruebas Todo este maletín está lleno de pruebas Pero, ¿por qué se pone tan nervioso, señor Portales? ¿Ha notado el jurado qué nervioso se ha puesto el señor Portales? Todas estas notas de su semanario ¿Qué demuestran? Que la tribuna es un órgano al servicio de ideas foráneas Un semanario de prédica tendenciosa y disolvente ¿Cuáles son sus móviles? ¿Sus propósitos? Sembrar la confusión El caos Socavar los pilares de la paz social Del orden Mi modesta persona importa poco Pero, atención, ciudadanos Atención Porque atacándome a mí Desatando esa turbia campaña De insidias e impundios Que persiguen el señor Portales Y quienes tras él Maniobran desde las sombras Desprestigiar y manchar A un hombre público A un celoso defensor de la paz Del orden De la democracia ¡Bravo! ¡Muy bien, Tucho! ¡Así se habla! ¡Protesto! ¡Protesto, señor juez! Por eso Señores jurados Por eso importa Desenmascarar Poner al desnudo Los verdaderos móviles De esta campaña Contra mí Contra mí Mejor dicho Que parece dirigida Contra mí Pero en el fondo Aunque hoy Me tome a mí Como pretexto ocasional ¿Quién no ve Que esta campaña Va dirigida Contra nuestras instituciones Contra nuestro estilo de vida Contra nuestro sistema democrático? ¿Quién no advierte Que Abel Portales No es sino un instrumento De la penetración Que intenta infiltrarse En todas partes Para sembrar La rebeldía antisocial El disconformismo El desorden Envenenar lentamente Al pueblo Minar su fe En nuestras tradiciones Destruir la democracia Desde adentro ¡Por qué! ¡Mucho! 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 Pero esto es una infamia Alvarisa Una infamia ¿Quién quiere atacar A la democracia? Yo no vengo A atacarla Sino al contrario A servirla A limpiarla A depurarla ¡Mucho! 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 Publicando la verdad Se presta un servicio A la democracia ¡Mucho! ¡Mucho! Se la fortalece Denunciando a los malos servidores Que invocan a la democracia Pero abusan del pueblo ¡Mucho! 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 No ven que lo que se está intentando aquí Es arrojar sobre mí Una sucia sospecha Para hacer callar mi voz ¡Mucho! Con mentiras Con calumnias Se está... ¡Es claro! ¡Mucho! Y esos artículos que yo he recibido aquí Ante los ojos de todo el jurado Por supuesto también son calumnias También son invenciones ¿Verdad? ¡Mucho! ¿Y qué tienen esos artículos? Ellos sólo dicen la verdad Reclaman justicia para los más desheredados Justicia para el pueblo ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para el pueblo! ¡Para ustedes! ¡Que se desgañitan gritando tucho! ¡Para ustedes! Reclaman justicia mis artículos ¡Es a ustedes! ¡A quienes estoy defendiendo! ¡Cállate granuja! Pero ustedes no se dan cuenta De lo que está pasando aquí Como el señor Alvariza No puede presentar una sola prueba De la reconstrucción de Barrancas Intenta silenciarme con infundios El viejo recurso de siempre Siempre que se levanta una voz A denunciar las injusticias Que se cometen contra el pueblo A decir la verdad A destapar los sucios negociados Enseguida lo acusan De enemigo de la democracia ¡Adelante, portales! ¡Bien! ¡Arriba, todos! ¡Portales! Aquí no están en discusión Nuestras ideas políticas Aquí estamos para una cosa Bien simple y concreta Aclarar qué se hizo Con toda la ayuda Destinada a la reconstrucción De las zonas inundadas Aclarar por qué No se reconstruyó nada Advierto, señor juez Que el acusador insiste En sus deliberadas falsedades No se reconstruyó nada Se atreve a afirmar Bastaría mencionar Como un solo ejemplo Como uno solo El nuevo hospital Un magnífico edificio De siete pisos Que se está levantando En barrancas A toda máquina A un costo De tres billones De cóndores Pero además ¡Viva mucho! Sí Un solo ejemplo El único ejemplo Que tienen El hospital Que han empezado A levantar recién ahora Deprisa Para callar un poco Las críticas Y las denuncias Para poder mostrar Que algo siquiera Se está haciendo Pero y todo lo demás Que la inundación Destruyó Y sigue sin reconstruir La opinión pública Exige La opinión pública No insulte A la opinión pública Por tales ¿Cuántos leen Su periódico Cuatro gatos Y cuántos cientos De miles Leen mis diarios Y confían En su seriedad Y en su prestigio La opinión pública De este país Afortunadamente Sabe De qué lado Está la verdad Tú te me gustas mucho Tú te me gustas mucho Ahí tiene A la opinión pública Ahí la está oyendo Tú te me gustas mucho Vox Populi Vox Dei El pueblo Con su seguro instinto Que no se equivoca nunca Está aquí Apoyando a su líder Tú te me gustas mucho Señores del jurado Entiendo que una vez El señor Portales Se presentó De candidato A diputado ¿Cuántos votos obtuvo? Ni sus parientes Lo votaron Yo gané La gobernación De San Antonio Por una mayoría De medio millón De votos ¡Bien, Cucho! Pero yo no le estoy Hablando de elecciones Ahora Le estoy hablando De la inundación De Barrancas Barrancas La población de Barrancas Me votó en bloque Para gobernador Y me volverá a votar En bloque En la próxima elección ¡Barrancas está con Tucho! ¡Barrancas está con Tucho! ¡Barrancas está con Tucho! Estos esos que se ponen de pie Son honestos ciudadanos De Barrancas Prueba concluyente De que Barrancas Está satisfecha De mi administración Y plenamente conforme Con los espectaculares Progresos Que estuvimos realizando En las obras De reconstrucción ¡Bien! ¡Espectaculares progresos! ¡Muéstrelos! ¡Pruébelos! Yo, en cambio He probado Con fotografías Y con testigos Que en Barrancas No se está haciendo Prácticamente nada ¡Sus testigos! ¿Y quién puede creer En sus testigos? De eso también Tenemos que hablar De los testigos Del señor Portales Señor juez Con su veña Quisiera presentar A uno de mis testigos Por supuesto que puede hacerlo El testigo De la defensa Nombre Aníbal Cazares Ocupación Dentista Presidente De la Liga Republicana Doctor Cazares Usted oyó En la audiencia Anterior Al testigo Presentado Por la acusación El señor Homero Muñoz Maestro de Barrancas El señor Muñoz Lanzó Una serie De infundios Contra la obra De mi gobierno Le voy a preguntar Una sola cosa ¿Quién es El señor Homero Muñoz? Bueno Nuestra Liga Ha señalado Reiteradamente Ante la opinión Pública Al señor Muñoz Como elemento Ideológicamente Peligroso Protesto Señor juez ¿Qué tiene eso Que ver con mi testimonio? No haga caso Continúe Doctor Cazares Continúe Las orientaciones Y tendencias De la Asociación De Maestros De San Antonio De la cual Precisamente Secretario El señor Muñoz Protesto Señor juez El señor Muñoz Es un digno Y honrado Maestro Que lucha Para que haya Escuelas Y educación Para todos Pero en todo caso ¿Qué tiene eso Que ver? Sí ¿Qué tiene eso Que ver? Yo denuncié Cosas concretas Los barracones De emergencia La falta De medicamentos De alimentos De vivienda Continúe doctor Continúe Tenemos pruebas Y evidencias Señor juez El señor Muñoz Es autor De este libro Reforma popular De la enseñanza Donde sostiene Ideas contrarias A los ideales Democráticos Donde sostengo Ideas contrarias A las suyas Doctor Cazares ¿Y con eso qué? Que prueba eso No hable de mí Hable de Barranca Prueba y confirma Una vez más Señores jurados Las verdaderas Intenciones Los verdaderos Móviles De las denuncias Del señor Portales Y sus camaradas Conocemos de sobra Este género De periodistas Como el señor Portales Que se pretenden Objetivos Independientes Pero que se dedican A criticar Corrosivamente A nuestro gobierno Que resaltan En forma sistemática Y virulenta Supuestos vicios De nuestra democracia No porque se propongan Depurarla Como dicen Sino porque se proponen Destruirla Son los robos Disfrazados de corderos Que embosados Desde las sombras En un permanente Trabajo de zapa Tratan de debilitar La conciencia del pueblo Son los enemigos De la democracia Los enemigos Del pueblo Abajo Portales Enemigo Del pueblo Pero ustedes Están ciegos No se dan cuenta Enemigo Señores del jurado Están ustedes oyendo El sentir puro Y sincero Del pueblo De este pueblo Nuestro Sano y sencillo Que no se equivoca Y sabe Quienes están con él Y quienes son Sus enemigos Aquí está en juego Aquí está en juego Mucho más Que una supuesta Irregularidad Administrativa Supuesta Subrayo Ya que tengo Este maletín lleno Rebosante de pruebas De todo lo que hemos hecho Y seguimos haciendo En barrancas Y al pueblo Le consta Pero no quiero Hacerles perder tiempo Ahora En esas minucias Porque repito Este proceso Va mucho más allá De todo eso Es necesario Que abramos Los ojos Que nos demos cuenta De que nos encontramos Ante una verdadera Conspiración Una conjura Para sembrar La agitación Y el caos En esta querida Patria nuestra De orden Y de paz ¿Cuál es? Señor juez Pido la palabra ¿Cuál es su verdadero propósito? Su oculta Y solapada intención Señor juez Pido la palabra Tengo una información Muy importante De último momento Para dar al tribunal ¿De qué se trata Señor Portales? Acabo de recibir En este momento Un telegrama De nuestro corresponsal En barrancas Muy importante Oigan todos El muro principal Del nuevo hospital En construcción Se ha derrumbado Esta tarde ¿Cómo dice usted? Que se ha Sí señor Alvarisa Se ha derrumbado Prueba irrefutable De que estaba siendo Construido De cualquier manera Nada más que para Aquietar al público Y restar peso A mis denuncias Ven Esta es la famosa Reconstrucción De barrancas Lo único que estaban Haciendo Se les cae también Y que vengan ahora Con discursos Esto no lo levanta El señor Alvarisa Con nada Esto es definitivo Ya nadie Podrá cerrar los ojos Ante una prueba Tan evidente Tan aplastante Literalmente hablando Muy bien Portales Esto es mentira Señor juez No puede ser Me niego a creerlo Hay fotografía Señor Alvarisa El derrumbe Saldrá en todos los periódicos Solicito un cuarto intermedio Para comprobar La falsedad De esta calumnia Y desbaratar Esta nueva maquinación Del acusador Ya no le valdrá De nada Hablar de conspiraciones Un muro caído Es un muro caído No puede seguir hablando He reclamado Cuarto intermedio Señor juez Y ante la presentación De un nuevo cargo Estoy en mi derecho Se accede Al reclamo De la defensa El tribunal Pasa A cuarto intermedio Jurado Número 13 Una producción APEC Escrita y dirigida Por Mario César